La conocí en casualidad, uno de esos días de emburro Cuando vi su cara supeja, que no era el baño de los hombros Con mucha inmabilidad, me dio pa' equivocar Pero puedes utilizarla, si de veras te has necesitado No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella, la pasé de maravilla Los que más suenan aquí en el Caimán Sampión